Fonsi Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero decidirte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam Ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Despacito a pasito Despacito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa montarlo aquí tengo la pieza Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero decidirte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten Ay, bendito Para que mi sello se quede contigo Ay, bendito Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Communicación ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. I am a god. I am a god. She puts a eyeliner on her dark skin. She tells me lies, but she knows all of my secrets. And when we drive in the car and I say, who is this band? She says, you won't understand, it's the next shit. Choke, choke, choke her on her neck. Kiss me. Holy fuck, I'm bleeding on your blink teeth. So, so, so many regrets. You tell me you're depressed. Baby girl, that means two of us. I fell in love with an emo girl. I fell in love with an emo girl. I'm in love with an emo girl. I fell in love with an emo girl. All I want is an emo girl. I fell in love with an emo girl. I'm in love with an emo girl. I fell in love with an emo girl. All I want is an emo girl. I fell in love with an emo girl. I'm in love with an emo girl. I fell in love with an emo girl. I fell in love with an emo girl. All I want is an emo girl. All I want is an emo girl. She's in love, emo girl. Okay, I'm in love with an emo girl. Oh my god. Oh. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Gracias por ver el video. 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 You can't take back the words that you said And I'm not enough of you Deep down I know that you regret this